hola queridos amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este viernes queremos encomendar hoy a todos nuestros hermanos enfermos dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrer gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos llegados al final de esta jornada que dios nos ha concedido pidamos le perdona a dios por nuestros pecados señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oramos por angélica contreras por dorita y toda su familia por angélica maría contreras por silvia suárez por toda la familia colamar por dorita por lina bedoya y su familia por las almas de darío gómez y barbilla los claudia colamar modesta eustaquia valentina bautista por las intenciones de sandra zapata y braya por las intenciones de sonia marlene colamar y toda su familia don enrique oro también por catalina gómez y su familia por la señora holga por holguita por cristian bergara por angélica alvarado por todos los que piden oración por la tía lindy jiménez y toda la familia contreras nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta sólo dios basta la paciencia todo lo alcanza amén hagamos oración los unos por los otros con el salmo ochenta y siete aminoramos por nuestro diácono gilberto cereceda que fue visitado en el hospital señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegué hasta ti mi súplica inclina tu ido a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido oramos también por gillian y toda su familia tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo en la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncian el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿por qué señor me rechaza si me escondes tu rostro? desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos aún alejaste de mis amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor Dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia escuchemos la palabra de Dios tú estás en medio de nosotros Señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones Señor Dios nuestro palabra de Dios te alabamos Señor damos gracias a Dios por este día que se va, la noche que inicia pidiéndole al Señor que nos cubra con su sangre preciosa que esa presencia viva y real habita en nosotros que cuide cada hogar, cada familia, cada vida humana especialmente aquellos que les cuesta conciliar el sueño aquellos que viven en el miedo, el sufrimiento, las preocupaciones que el Señor disipe toda tiniebla y reine siempre la luz de Cristo al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu oramos por Mireia Garcés y su familia por Cati, Villalobos, sus hijos sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz oremos hagamos oración los unos por los otros Señor Dios Todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por Cristo nuestro Señor amén que el Señor Todopoderoso nos consueva una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén a nuestra Madre Santísima le decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones sus intenciones comendamos también la salud de Don Arturo Reigada Dios los bendiga a todos y un buen descanso reparador y un buen descanso